mira, Gary, no lo conozco en lo personal pero le he ido dando seguimiento en algunas de las cosas, Gary es un comunicador como la gatita de María Ramos, tira la piedra y esconde la mano, allá viven de una locura automática con esto de que fulano tiene talento y fulano tiene talento, ellos no entienden lo que es jugar como Michael Jordan ¿qué hacía Michael Jordan? ponía a su lado los mejores talentos para él continuar siendo Michael eso no funciona de esa manera, allá llegó fulano, ¿quién es fulano? fulano es duro pero no, 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 loco, no metes el tigre aquí que el tigre cuando viene a ver te quita el puerto, hermano el puesto suyo es suyo, yo no voy por el puesto de nadie, yo voy por el puesto mío, pero allá no tienen esa particularidad muchos, no todos, muchos de estos muchachos o de estos jóvenes que son tendencia o lo que sea no son capaces de tener grandes marcas detrás de ellos otro bloque más yo lo acabo de decir, lo voy a repetir si este contenido genera el número que tiene que generar, pues me voy a ahorrar uno cuarto con el viejo, lo voy a dejar mi mamola que se pone celoso de nada ay, ya ahorita te saca después caemos en la boca de mamola sí, 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 sí tú estás como Santiago, no estás predisponiendo mira, en esta vuelta tenemos aquí que pronto ya, para los que se pregunten por qué chocolate está saliendo no está saliendo aquí en cámara todavía es porque el señor ya su estudio está un 90% terminado y ya está no va a ser como el estudio de Luis, ni tampoco ni como el de Santiago para que no vayan a entrar con la gente no, pero tú eres un tipo más humilde tranquilo ahora, una pregunta chocolate ya que te tenemos ahí me dicen que tú estás buscando trabajo en discotecas porque recuerden chocolate escucha mira cómo se ríe chocolate escúchame chocolate Enrique trabaja en la radio y es muy duro New England entero de chocolate pero me dicen yo no trabajo en la radio yo trabajo para la compañía de comunicaciones número uno de Estados Unidos se llama iHeart Radio hasta ahora bueno, hasta poco porque me dicen que por ahí hay un chisme rodando Enrique que supuestamente Santiago Matías va a poner un emisor en Nueva York si de un momento a otro le va a poner un emisor así al lado a chocolate a la mega ya que son esas dos el New England la dama de la mega y donde trabaja nuestro querido chocolate entonces me dicen que chocolate comenzó a llenar currículos para discoteca aquí en Nueva York van a inaugurar con la emisora de con el payado si por eso es la vaina que la vaina va por ahí claro y como Santiago puso esa FM allá y está dando déjame darte un dato rápido para tú tener una estación de radio acá en Estados Unidos tú tienes que pasar un escrutinio de el FBI eso es federal de Estados Unidos así es que eso pasa a Santiago eso lo pasa a Santiago de nada pasa a Santiago y pasa a Puerto Plata y pasa a Samaná también mira muchachos deja esta locura no este tipo pero si él no pasó por Indotel mucho menos ya 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 lo ven por eso yo no dudo que puedan ponerlo como administrador pero si tú administras allá en República Dominicana con esa locura y quieres venir a administrar aquí las demandas legales van a llover y el dueño de esa emisora que no va a ser él estoy seguro lo van a fundir en demandas el que más sabe el que más sabe de radio pero yo siempre le digo chocolate yo siempre le digo a Donnie que el programa premium de él se da a los foques y no lo transmite por la radio pero mi rey corazón pero corazón porque tú tienes que estar en todos los programas de tu estación de radio exacto cuál es la necesidad si hay una necesidad de tú estar ahí entonces quita todos los programas vamos a cambiar por favor vamos al chisme porque por eso ya entiendo por qué Santiago no quiere saber de mí hizo un live hace dos días y me acabó en el live acabó Enrique también hay que no me da sí entonces vamos por favor estás loco estás haciendo eso porque le he evitado aquí conmigo y hay ya ya él sabe que nosotros venimos con un movimiento por atrás Enrique se expulcó mala entonces ahorita chocolate se lo van a comer total él tiene chocolate bloqueado de todos los lados y chocolate como quiera no puede pisar Santo Domingo sí sí no puede pisar ni ARD chocolate por eso tú no lo ves haciendo presentaciones ya él le ha cerrado toda la puerta Santiago no es mala persona es lo que su ego se apodera de él te voy a decir esto cuando yo estuve en ¿cómo se llama esto? en el Premio C de hecho hubo un problema con mis tiquetes en Premios He para pasar a la parte a la parte frontal ¿no? al VIP y los tiquetes míos él me facilitó unos cintillos ¿sabes? porque el tipo no es mala gente te estoy diciendo pero su ego su ego su ego coño va a acabar con lo que el tipo ha hecho yo estoy de acuerdo yo conozco a Santiago y hasta he viajado con él nice super bien pero el ego es super enemigo ok pero ustedes están de acuerdo que es nuestro ídolo nuestro jefe ¿verdad? tanto de Enrique como de de chocolate yo lo tuyo y de mamola ok mi papá ya está bien Enrique ya no te lo comes Enrique tú tienes hay un material de apoyo que lo vamos a tirar y me gustaría que tú lo leas ay Amelia sacó la cabeza de mi día ay Amelia Amelia Gary Acosta tú sabes que estuve viendo la cuenta de Amelia donde dice lo peor de todo es ver una gente lambona y traicionera ¿qué? tú estás en esa silla en Sin Filtro porque yo quiero porque yo quiero infame de la vida cuando me ves en la calle me brincas y me saltas y buscando temas para acabar con tus compañeras pájaro lambón a eso le faltó a eso le faltó una coma después de porque yo quiero coma infame de la vida ponle esa coma la ponía a ver coño chocolate por eso que no quiere saber de ti chocolate ¿quién es chocolate para estar corrigiendo? ¿tú sabes por qué Enrique lo leyó? porque Enrique sabe de lectura pero si no tú no puedes leer ese pájaro tuve que leerlo y editar en el cerebro para que pudieras ahorita Amelia nos come nuestra querida Amelia para que ustedes puedan entender Amelia a su salida de Sin Filtro se llenó de odio y dijo ¿tú sabes qué? donde sea que yo yo me meto en cualquier programa voy a romper y lo está logrando porque ella ha mejorado ella ha mejorado by the way ahora Fogarate tiene los números y todos los días Amelia se ripea o se come a alguien lo que no hacía en Sin Filtro ustedes lo saben que Amelia se sentaba ahí y era escuchar pero Enrique tú que eres de bueno de esos cabareces bueno jefe de esos cabareces ¿verdad? o tú que eres parte de ese conglomerado de cabareces en República Dominicana ¿de dónde tú crees que viene ese problema de Gary y Amelia? Mira Gary siempre ha sido muy diplomático porque Gary no hace farándula como tal Gary hace comentarios de básicamente artistas internacionales conciertos él no se mete en lo profundo Gary no es tan valiente para eso comprendo yo él tiene como una línea muy distinta de hacer farándula y es un tipo parco un tipo que tiene pocas expresiones ahora algo se enteró Amelia que lo está atacando de esa forma el gallero porque Amelia independientemente de lo que sea está muy bien informada puede ser que ella haya detectado que le hace un papel cuando la ve para sacar información ¿verdad? y luego entonces echarla al medio eso fue lo que quiso decir Amelia para acabar con la ¿qué se hace allá eso de vender tu papel? es como un ave de rapilla Enrique y eso todavía eso se ve allá de venderte un papel por un lado y cuando tú si todo el tiempo constantemente entonces si tú viajas si tú llegas allá llegaste te veo el patrón te veo el papá y que se yo qué después te vas el tigre el tigre el tigre que llega aquí me llama yo no llamo a nadie cuando yo estuve allá y es por eso Chocolate ¿por qué para ti Gary Acosta es un comunicador gris? mira Gary este no lo conozco en lo personal pero le he ido dando seguimiento en algunas de las cosas Gary es un comunicador como la gatita de María Ramos tira la piedra y esconde la mano no va a llegar mira el otro más frío que en él más frío que en él nosotros tenemos en cada plataforma hay una gatita María Ramos sí 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 la gatita María Ramos es a Donnie yo yo sé a veces depende depende del día si a los poques sigo si Mamura le hace la transferencia del dinero que te sí yo sé entonces si tienen a la Gary en la boca tenemos a Nilfa y eso vamos y en esto no es radio ¿quiénes tienen ahí? la gatita María Ramos pito yo estoy aquí con la pito y y en esto no es radio bueno ahí está Gaby de Sangle ¿ustedes creen? o Johnny Estrella ¿es qué? como la gatita María Ramos no la gatita María Ramos ¿cuál? incluyendo Todita incluyendo hasta Tolentino ellas tienen ellos se van turnando ahí ellos toman turno para hacer la gatita de María Ramos entonces nuestro querido Gary para que el público pueda entender pasó algo entre Vital y Sánchez y todo eso entonces Gary lo que dijo fue coño pero Amelia y Sandra si son sensibles no se le puede decir nada y ahí es donde Amelia se lo ripea parece que Amelia se la tenía guardadita pero no le han respondido o sea no 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 ajá no tú sabes que Amelia se lo va tú sabes que Amelia cuando bueno hoy ellos tenían que responder pero tú sabes que Amelia se lo va a seguir ripeando porque hay que seguir generando números incluso aprovecho para decirle aquí a Luini a mi hermano Luini que tiene un aprendiz aquí en este programa que es Chocolate Radio Show que por favor desbloquéalo y por favor cuando yo te voy a pasar el número Choco para que no te vayas y todo te vayas una pregunta ¿cómo que te tienen bloqueado? eso como infantil bloquear personas bueno es que Choco lamentablemente para bien o para mal se gana el odio de la de los comunicadores dominicanos allá viven de una locura automática con esto de que fulano tiene talento y fulano tiene talento ellos no entienden lo que es jugar como Michael Jordan ¿qué hacía Michael Jordan? ¿qué hacía Michael Jordan? ponía a su lado los mejores talentos para él continuar siendo Michael ok entonces allá eso no funciona de esa manera allá llegó fulano ¿quién es fulano? fulano es duro pero no, no, no no, no, no no metes el tigre aquí que el tigre cuando viene a ver te quita el puesto hermano el puesto suyo es suyo yo no voy por el puesto de nadie yo voy por el puesto mío pero allá no tienen esa particularidad muchos no todos muchos y es por eso que muchos de estos que son muchos de estos muchachos o de estos jóvenes que son tendencia o lo que sea no son capaces de tener grandes marcas detrás de ellos voy a repetir lo mismo ellos lo que es que ellos promueven el odio el llevarse mal el conflicto eso ahí por eso es rojo ese edificio tiene una explicación fíjense que por lo menos en el caso de los dueños en el circo que tiene ya vamos ahora 21 años al aire cada quien tiene como 18 cuadras de cada quien tiene su magia cada quien tiene su espacio o sea hay una complicidad entre uno con otro mientras otro brilla pues mejor o sea no tengo que pagar tu luz para yo brillar o sea eso es así pero eso lo logra la madurez o sea me imagino si pero enrique pero enrique pero seamos honestos la madurez de cuando acá porque este ya es bastante tiempo que tiene que tiene santiago con su esquema de trabajo entonces entonces yo creo yo creo que el tiempo de madurez ya se sobremaduró ya se sobrepasó bueno enrique ya vamos a cerrar con esto y quiero decirle a santiago ya con eso no vamos decirle a santiago que aquí tiene a tres talentos cualquier plata cualquier no sé programa que quiera poner aquí estamos a su disposición y nada y somos un solo movimiento sí lo ya